¡Aquí la conozco! Dicen que soy dichoso, alegre mío y me oye cantar Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar Con unos ojos son negros, ojos que matan con su mirada Si no me miran muero, por eso canto para olvidar ¡Vámonos ahora en izquierda! ¡Julia, julia, 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 julia ¡Ay, qué buena está! ¡Julia, julia, 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 julia ¡Ay, ya quería interesante! ¡Vámonos ahora en izquierda! La rumba con guria, con guria La buena fe La rumba con guria La rumba con guria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!